Jesuando Pacheco Ay, yo me encontraba en un mar de confusiones Sin esperanzas y con la fe perdida Desesperado y sin ilusiones Hace un abismo me sumergía Pero llegaste tú Pero llegaste tú Pero llegaste tú Y cambiaste mi vida Tú y solamente tú serás mi amor Tú y solamente tú serás mi vida Tú y solamente tú serás mi amor Tú y solamente tú serás mi vida Mujer, fuiste en mi agonía Como la golondrina Que bajó del cielo a quitar las espinas Y a darle consuelo Aquel que en la cruz por nosotros moría Hoy puedo gritarle al mundo Que ya no soy el mismo que curaste mi herida Hoy, aquel dolor profundo Aquel cataclismo borraste de mi vida Tú y solamente tú serás mi amor Tú y solamente tú serás mi vida Tú y solamente tú serás mi amor ¡Suscríbete! 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 Llegaste a mí cuando te necesitaba Como si fueras el ángel guardia de un niño Y del infierno en que me encontraba Sube a la gloria con tu cariño Por eso hoy eres tú Por eso hoy eres tú Por eso hoy eres tú La luz de mi destino Tú y solamente tú serás mi amor Tú y solamente tú serás mi vida Tú y solamente tú serás mi amor Tú y solamente tú serás mi vida Llegaste cual lluvia oportuna Que marque el final de un triste verano Supiste llegar para darme la mano Y así superar el trauma y la duda Hoy mi alma alegre canta Tú cambiaste mi suerte Ya no estoy confundido Todo hombre que se levanta Llega a ser más fuerte que aquel que no ha caído Tú y solamente tú serás mi amor Tú y solamente tú serás mi vida Y solamente tú serás mi amor Y solamente tú serás mi vida Juan Manuel Guerrero Quilobardi Castelón Nuestro señor чисlo La edición Que uno Que uno Que uno Que uno Que uno Que uno Quiero